Hey que tal amigos yo soy Nick, bienvenidos a un corto, corto, corto video Esta es mi moto, esta es la moto mía, mi gris Le estoy haciendo un mantenimiento, una revisión, una inspección de rutina Luego cada 10.000 km aproximadamente Estoy en media de descanso, cada 10.000, no, cada 5.000 km 10.000 es lo de las cunas Cada 5.000 km calibro, reviso álbumas, calibro si hace falta Y reviso de paso otras cosas que están por ahí de camino Encontré un detalle Ya revisé el balancín de admisión Y estaba bastante bien, no tenía ningún problema Pero revisando el balancín de escape Encontré algo que me llamó la atención y se lo podía mostrar Este es el balancín de escape Bien Y revisándolo, haciendo la observación Encuentro esto, miren Si notan algo raro Si notan algo que les pueda decir Oye, obsérvame Soy una señal de algo Bueno, el balancín de escape Pueden ver que aquí tiene un roce en la parte de arriba Tiene una parte mucho más brillante que el resto ¿Cierto? Y si miramos por este lado Vamos a encontrar que tiene un roce también Ahora en la parte de abajo ¿Qué significa esto? ¿Le puedo explicar qué es lo que significa esto? Esto, señoras y señores Significa que está habiendo un roce Un rozamiento ¿Por qué razón? El balancín va puesto en esta posición ¿Cierto? Va puesto en esta posición en la culata Y vemos que hay roce aquí En la parte de arriba Y está exactamente el mismo roce O puesto en la parte de abajo Lo que significa que el balancín se está cruzando Si es un poco su imaginación Podría imaginarse que el balancín se está cruzando Él va así en la culata Y por alguna razón Tal vez ya por el desgaste Este balancín tiene 45.000 kilómetros Tal vez por el desgaste Ya está haciendo Su función es hacer esto ¿No? Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba Ya por el tiempo tal vez Algún desgaste que tiene Ya ha comenzado a hacer Este movimiento Que no debe existir Solo este arriba y abajo Pero este así No Lo voy a exagerar un poco Este movimiento así No puede existir Entonces ¿Qué pasa? Lo que yo analizo Según los roces Es que por alguna razón El balancín se está cruzando así Entonces Lo que hace es tocar arriba Y tocar abajo Si el espacio fuera así Si lo cruzo Como les muestro Toca arriba y toca abajo ¿Ven? Si fuera el contrario Tocaría Se rasparía aquí Y aquí Pero es lo contrario Es como les estoy mostrando ¿Por qué puede pasar esto? Bueno Por tiempo Por desgaste Inclusive Es posible Que una válvula Este más fuerte Que la otra Para bajarla Y al momento en que El balancín hace la fuerza Para bajar Si esta válvula Está más apretada Bueno Me refiero No descalibrada Sino el resorte Porque los resortes De las válvulas Los resortes De las válvulas También tienen Su tiempo de vida útil También se pueden desgastar Puede que uno Se ablande con el tiempo Y otro mantenga Su dureza O se endurezca Entonces ¿Qué me imagino yo? Yo no soy mecánico Ni experto Ni ingeniero ¿No? Pero ¿Qué me imagino? ¿Qué me estoy imaginando? Que tal vez Este resorte Tenga más Este más Blando que este O este resorte Este más duro que este Que es lo mismo Y al momento de hacer Este movimiento De subir y bajar La resistencia aquí Es mayor Por lo tanto Causa que el balancín Se quiera Se quiera atravesar Se quiera Doblar hacia un lado Se quiera cruzar Como lo está haciendo Un momento Por el momento No sucede nada Es un desgaste Eso es una señal Es un indicador De que hay un Un funcionamiento No muy correcto Y si miramos la culata Encontramos que En esta parte Allá hay desgaste Y en esta parte Allá hay desgaste ¿Qué voy a proceder a hacer? Voy a comprar Un balancín nuevo Este balancín está bueno Usted puede Venga le quito un poco El seguro Lo podemos revisar Un poquito Y notarán Que las agujas Están completas La canastilla Está buena No hay No hay rupturas todavía No hay rupturas En ninguna parte Entonces ¿Por qué esperar A que esto se dañe O funcione demasiado mal? Vamos a cambiar El balancín de escape Ya lo cambiaré luego Tengo que comprarlo Espera a que llegue Y lo voy a cambiar Por prevención Esto no es una reparación Esto es una prevención Vamos a exagerarlo Un poco con el pasador Disculpen ahí La pulidora Pero no puedo evitar No puedo hacer un video Sin que suene Porque todos los días La prenden Ese es el pasador Del balancín Ese es el pasador Y funciona de esta manera El balancín funciona así El árbol le pega por debajo Y esto hunde los resortes De las válvulas Todo el tiempo Muchas veces Todo el tiempo Todo el tiempo Puede ser Ignoren lo de los resortes Que les comenté Antes que uno Estaba hablando De que esto sea más duro Puede que no Está bien Le creo No me crean No me crean esa parte Pero entonces Aquí Las agujitas También se desgastan Esas agujas internas Que hay 20 por un lado 20 por el otro 40 en total Por cada balancín También se desgastan Con este movimiento Con este movimiento Todo el tiempo Así que con el tiempo Con el paso del tiempo Se puede producir Que pase Esto Tal vez no lo noten Tal vez no se aprecie Pero hay un movimiento Mínimo Así De esto Se mueve un poquitico No lo Creo que ni siquiera Yo lo veo Casi no se alcanza A notar Pero si lo siento No se ve Pero se siente Veanlo Ahí está Entonces A ver aquí Si se alcanza El zoom A ver si se alcanza A ver Si se está moviendo Ahora Lo que Intuyo Es Cambio de balancín Este pasador Yo lo había cambiado antes Lo había cambiado por prevención Porque el que vi antes Tenía como marquitas El original Este tiene como Poco Como unos 10 mil kilómetros Pero el balancín Si lo va a cambiar ¿Por qué? Porque ya Él me ha hablado Ya esta marquita Me dice que hay desgaste Así que lo va a cambiar ¿Cómo se ve en la culata? Vamos a observar la culata Entonces Si miramos Por este lado A ver Justo aquí un poco Si miramos Por este ladito Vamos a ver Que hay una manchita negra En la parte de abajo Justo donde coincide La mancha plateada Del balancín ¿Cierto? Si miramos El otro lado Si lo logramos observar Allá atrás Donde va la otra cara Está la misma mancha Pero entonces Por la parte de abajo Si la pueden ver Ahí le coloco una flecha En la adición Ahí está la manchita Entonces ¿Eso qué quiere decir? Un leve desgaste Por alguna razón Del balancín Vamos a cambiar El balancín Esto podría durar Muchos kilómetros más ¿Cuántos miles de kilómetros? No lo sé Pero si ya Él ha hablado Y ya yo vi Que tiene esa Pequeña raspadura Pues cambiarlo Eso es lo que ustedes Deben hacer en sus motos No esperar A que tenga ruidos A que tenga fallos A que deje de encender A que suene como matraca Desarmada Para desarmar Y mirar Que puede tener Entonces Esa es la enseñanza De hoy Procuren hacerle Revisiones periódicas A su moto No necesitan Mayor cosa Para esto Solo Ver los Piotenic Raiders Si no los ha visto Guiarse del manual de servicio Lo puede descargar en internet Lo puede buscar por script Ahí están los manuales Encuéntelos en internet Lo descarga Es muy sencillo De encontrar cualquier manual en internet Y ahí le sale Todo el proceso Para desarmar la moto Cómo poner el tiempo Cómo quitar este piñón Y cómo se arma En el catálogo de partes Incluso Con el propio catálogo de partes Usted encuentra Donde van las piezas Para cuando las quite La prueba de poner Es muy fácil Miren Quitar dos tapas Una silla El tanque Y ya Un tapón acá Un tapón acá Un tapón acá El piñón de acá Y ya Eso es todo lo que tienen que hacer Es muy fácil la verdad Así que anímense Y no esperen a que su moto Llore Porque ellas dan señales Ellas avisan ¿Cómo avisan? Con revisiones periódicas Con manchitas Con peladuritas Con cositas Eso no significa Que la moto sea mala Eso no significa Que la moto sea De mala calidad De hecho Yo no cambio esta moto Por ninguna otra He visto De mejores marcas Entre comillas En mucho peores condiciones Y más nuevas que la mía ¿Por qué? Todo depende Digo yo De los dueños He visto motos más nuevas Que la mía Con fallos peores He visto motos Muy viejas Como la que yo tenía Con nada de fallos He visto motos De mejores marcas Nuevas Con fallos horribles He visto motos De marcas buenas Con muchísimos años Y sin ningún fallo Todo depende ¿Qué? Del dueño Así que Voy a cambiar el balancín Y ya Eso es todo Que tengan un feliz día Tarde o noche Esto ha sido Nick Raider Nuevamente subiéndoles un video Videoconciencia Para que ustedes Reisen sus motos Y no esperen A que sea demasiado tarde Para corregir Una bobada Y hasta la próxima Chau chau